En plan, yo creo que el fallo está en el piraña, ¿sabes? ¡Tío! ¡Me cago en qué he hecho! No, esta partida hay que decir que le ha puesto pasión, ¿eh? Gracias, Antoche. Ha robado mucho, pero ha puesto pasión. ¿Cómo que robado, tío? Es como el rumba. Ah, 8.000. Dale. Oye, estoy hasta los huevos, que por vuestra culpa... A ver, llevas cuatro armas doradas. Me etiquetan en TikTok a los típicos TikToks de... ¡Ay, es que el rumba del equipo! Yo no hago nada, sois vosotros. Cada día igual. Ay, escúchame, eres rumba en el Fortnite y de pinga. Dale, tío, ya tenía que nombrar los penes. Ya tenía que nombrar los penes. ¿Succionator 3.000? ¿Es verdad que tienes técnicas, Noni? ¿Técnicas de qué? De succión. ¿De chupar penes? Sí. No. No. Noni, que estoy en directo, tío. Córtate un poco. Pero es levantado, tío. ¿Qué haces esas preguntas? Ah, por cierto, ¿habéis entrado en el beta para subir la calidad de los streams? Ah, no.